Hablamos de muchas cosas y quiero pasar a algo que también nos llena muchísimo de orgullo. Ustedes saben que cuando hablamos de grupos nacionales, de grupos folclóricos, de grupos que tienen años y que lleguen a 90 años ya de una tradición y de una sucesión de abuelos, hijos, nietos y así sigue esto. El caso de los orregos, el 30 tienen un gran festival, una presentación que van a hacer y está allá. ¿Quién está, me decían? Está Francis López ya con nosotros. Hola, Francis. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Un saludo a Fernanda y a Jorge también que están ahí contigo. Bueno, Francis, contanos un poquitito qué es lo que pasa con los orregos en los próximos días para que la gente se entere, por favor. Bueno, este sábado 30 vamos a estar ofreciendo nuevamente un gran concierto. Seguimos celebrando los 90 años de dinastía y tradición de la familia Orreo. Como sabrán ustedes, es una familia bastante tradicional que ha iniciado allá por 1932 con don Ladisla Orreo y de generación en generación fue transmitiéndose ese amor al arte y bueno, ya hasta lo que es hoy día los Orreo con el maestro José Félix, que es prácticamente el heredero principal, digamos, en estos tiempos, en esta camada de los orregos. Y bueno, vamos a estar ofreciendo un concierto con la Orquesta de Cámara Municipal bajo la batuta del maestro Miguel Ángel Echeverría. En realidad es prácticamente una réplica de lo que fue el concierto anterior, el 28 de febrero pasado, que gracias al éxito y al pedido de la gente, bueno, nos estamos replicando y también a la oportunidad que nos da el Teatro Municipal. Ok, qué bueno. Y uno cuando habla de la historia, me imagino que vos, escuchándole a ellos, a ser emocionante cuando empezás a escuchar cómo era anteriormente, cómo ellos se movían para hacer esto. Bueno, quiero que vaya nomás la historia. Son 90 años. ¿Cómo cambió el tiempo? Ya 90 años. Lo que cambió, lo que era trasladar antes los instrumentos. Ahora ya un ratito, ahora ya en el celular tener la música, ahora grabar una... Para ustedes es fácil, Francie, este tema, ¿eh? Ahora ya nosotros, como se dice, la tenemos todos fácil. Pero justamente una de las anécdotas que nos contaba Bebi Orrego, que ya no está con nosotros, pero él contaba muchísimo cómo se trasladaban anteriormente en esos cañones grandes con la carrocería toda de madera y tenían que alzar el piano vertical porque no había piano eléctrico ni teclado que hoy en día utilizamos. Entonces ellos siempre vestidos impecables, traje blanco. Entonces contaron ellos que una vez fueron al interior a una actuación y se vino la lluvia y era tierra roja. Y ellos estaban todos con el traje blanco, zapato blanco, chaqueta, pantalón, pedacito, como se dice. Y ellos tuvieron que quitarse los pantalones, los zapatos y quedarse solamente con la camisa porque se trancó el vehículo en el barro. Entonces les tocó a ellos tener que hacer ese esfuerzo de quitar el vehículo de ese barro para poder continuar el trayecto. Y es una de las tantas que yo escuché durante estos años. Yo prácticamente llego con ellos 25 años cantando. Entonces realmente es una reliquia viviente, como lo definen muchos. Sí, sí, realmente. Bueno, contanos un poquitito. Yo no quiero irme, quiero escuchar la anécdota porque realmente para mí escuchar la anécdota de los horreos es extraordinario. No saben cuántas cosas ellos cuentan de lo que tuvieron que pasar y lo que significa para el músico también haber llegado a estos 90 años, esa dinastía que tiene. Pero contanos a qué hora va a ser, dónde, cómo va a ser el espectáculo, cómo se pueden adquirir las entradas. Contanos esos detalles, por favor. Bueno, el espectáculo se realiza este sábado 30 de abril en el Teatro Municipal de la Ciudad de Asunción. Desde las 20, 30 horas. Tiene una duración de más o menos una hora y media. Con la presencia, ya dijimos, del maestro Miguel Ángel Echeverría en la batuta con la OCMA, ¿verdad? Las entradas son de costo popular. 70 mil guaraníes creemos que es un costo simbólico para lo que significa este gran espectáculo que estamos trayéndole a nuestra gente. Y, bueno, las boleterías están abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, más o menos, en el Teatro Municipal. Y también tenemos un servicio de libre y de repente queremos llegar también a la gente que no puede acercarse hasta el teatro. Y hay algunos numeritos que tenemos allí en el flyer que están mostrando ustedes, donde la gente de repente puede llamar. No acercar el número. Ahí abajito está. Se ve muy chiquito, pero les repito cuáles son los números. Es el 0983-496-457. Ok. ¿Esto para qué sería? Puede llamarnos para acercar a la entrada, para hacer un servicio de libre. Ah, ya, ya, ya. Qué gusto. Vos sabés que también, yo no sé si implementan o no, pero en este caso, vos sabés que Pablo Orreo hubo 19 años, hay mucha gente mayores que tienen una tradición de haber escuchado a Los Ríos y que quieren asistir. Vos sabés que hay que implementar, bueno, yo sé que hay mall y todo ese tipo de cosas también, pero si pone un delirio ahí para ir a buscarle a la persona, ¿verdad? Tipo un bus. Claro, tipo un buja ahí, te van a llenar ese lugar. Porque yo creo... Sería fantástico, sería fantástico en realidad. Sí, porque hay muchísima gente de edad que va a querer ir a ver a Los Ríos. A veces le dicen a su sobrino, yo, a Los Ríos, pero, ¿qué me toca? O sea, ¿qué retomo? No, pero, ¿es Los Ríos? Entonces, pero también tienen un estilo. Yo creo que este conjunto con la orquesta sinfónica le da un estilo muy, pero muy llamativo, con un audio, pero extraordinario. Yo escuché y vi, ahora estamos también disfrutando. Sí, así que es para disfrutar. Es una fusión, una fusión realmente del estilo típica, que es lo que nosotros mantenemos hoy en día. Los arreglos son de Don Bené Corrego. Y realmente, como siempre digo, en todos los lugares donde me cabe hablar, cuando uno escucha la canción de Los Ríos, puede distinguir, sin saber quién está tocando, puede distinguir el sonido de Orrego. Entonces, es algo que le caracteriza al grupo desde siempre. Y, bueno, queremos que la gente disfrute esa noche. Nosotros vamos a estar presentando un variado repertorio. Tenemos varañas, folcas, tango. Para el tango vamos a contar con la presencia de nuestros máximos representantes del tango danza, que son Armando Benítez y Seudio Bellasanti. Son finalistas del Mundial de Tango de varias ediciones. Tenemos el ballet de Geraldine Dondán, un ballet folclórico, que va a estar acompañándonos también, bailando un poquito la selección de chamamé que vamos a hacer, las folcas, diferentes estilos para que la gente pueda disfrutar y conocer un poco nuestro otro trabajo. En comparación, Francis, a lo que era el concierto de febrero, ahora cambia un poquito el ambiente porque ya van a tener el aforo completo, me imagino. Una limitación que tenían todavía la vez pasada con el concierto anterior, ¿no? ¿Vos sabés qué, Fernanda? Nosotros tuvimos la suerte de que un día antes se amplió el aforo. Nosotros teníamos solamente habilitados. Y teníamos habilitados para 300 personas en aquella ocasión, solo 300 personas. Y un día antes ya nos encontramos con la noticia de que podíamos permitir el ingreso de más personas. Y tanto es así que el teatro se llenó. Fue ese día en que hubo tormenta. Y recuerdan ustedes toda esa humareda que venía de Hacia Corrientes y que se nos vino llegando. Bueno, fue ese día. Nosotros estábamos con tanto temor de que qué vamos a hacer porque el tiempo se ennegreció prácticamente. Y muchos locales fueron cerrando y decíamos nosotros, ¿y si nos cancelan el concierto? ¿Qué hacemos? Pero no. Igualmente la gente se llegó. Hubo gente que quedó fuera porque el aforo era hasta cierta cantidad de gente nomás también. Por más de que se nos amplió, alguien tenía su límite y mucha gente tuvo que regresarse lastimosamente. Y bueno, entonces decidimos nosotros aceptar la oportunidad que nos da el Teatro Municipal de replicar este concierto. Y de que toda esa gente que quedó fuera en aquella ocasión, esta vez puedan estar en primera fila. Y muchos atractivos, por lo menos lo que tenemos, o sea, lo que estamos escuchando ahora por parte de tuya, Francis, en torno a este concierto prácticamente histórico. Porque en los 90 años, ¿qué otro grupo se ha escuchado? Entonces, un momento muy especial para el grupo y para toda la gente que vaya a escucharlos y verlos allí. Pero más allá de este concierto, ¿qué tal están con los shows, las presentaciones, luego de esta pandemia larga que hemos vivido y que le ha afectado gravemente, especialmente al bolsillo del sector artístico? ¿De a poco van surgiendo nuevamente los festivales por el interior? ¿Cómo está la cuestión en cuanto a los shows en los últimos meses? Mira, Jorge, nosotros tuvimos, así como la mayoría de la gente del país, dos años prácticamente inactivos en la parte artística. Pero gracias a Dios, todo ya comenzó a normalizarse de a poquito, como se dice, y ya estamos teniendo presentaciones tanto privadas como públicas. No digamos que con la misma frecuencia con la que teníamos anteriormente, porque somos un grupo grande, un grupo numeroso, lo cual implica un presupuesto considerable, ¿verdad? No obstante, seguimos trabajando y ya, gracias a Dios, que enda para mayo y junio ya cubiertas. En el mes de mayo vamos a estar en el consulado de Formosa. Vamos a estar haciendo un concierto para toda la comunidad paraguaya que está allá. Eso va a ser el día viernes 13 y luego el 14 regresamos, tenemos otro concierto aquí a nivel nacional y luego con presentaciones privadas, pero se van abriendo, gracias a Dios. Francis, un placer realmente. La convocatoria entonces para el Sado, ya saben, las ventas de entradas anticipadas, es importante eso para saber también la cantidad de gente y lo lindo que nos cuenta Francis es que mucha gente quedó afuera y que ahora no se va a querer perder esta presentación del Teatro Municipal. Francis, un saludo a todos. José, mucha fuerza, los queremos muchísimo, los admiramos mucho a los borreos, a todos ustedes por el incansable trabajo de llevar la música de este estilo y sobre todo cada vez elevarlo más de categoría. Así que un abrazo grande y felicitaciones. Gracias, Carlos. Agradecida por este espacio para poder llegar a toda la gente, a toda la gran audiencia que tiene la programación. Y bueno, les esperamos a ustedes también en primera fila para poder disfrutar y bailar con nosotros esta noche. Bueno, gracias, Carlos. Vamos a 30, 20, 30 horas, Teatro Municipal de Asunción. Gracias, Francis y Leonora. Entonces, cartantes y los 90 años de dinastía y tradición de los borreos, el cual vamos a disfrutar.